La escápula es un hueso triangular sobre la parte superior, posterior y lateral de la caja torácica, que se ubica específicamente sobre las siete primeras costillas. En cuanto a su clasificación, por dimensiones es un hueso plano, pues el ancho y la longitud predominan sobre el espesor. Podremos describir en ella una cara anterior, donde señalaremos la fosa y las crestas subescapulares, lugar de inserción del músculo subescapular. Una cara posterior, donde podremos señalar la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa, donde se inserta el músculo infraespinoso. La espina de la escápula y el acromion, donde se inserta el músculo deltoides y el músculo trapecio. Una cresta longitudinal que separa la fosa infraespinosa de las áreas de inserción de los músculos redondo menor hacia superior y mayor hacia inferior. Y el cuello de la escápula. Un borde superior interrumpido por la escotadura de la escápula y del cual se proyecta la apogesis coracoides, que presta inserción a los músculos coracobraquial y a la cabeza corta del músculo bicebraquial en un tendón conjunto. Y al músculo pectoral menor. Y también podremos señalar la inserción del músculo homoioideo. Un borde medial en el cual se inserta en la cara anterior el músculo cerrato anterior y en la cara posterior el músculo rhomboides. Un borde lateral del que destaca la cavidad glenoidea, que aloja la cabeza del húmero en la articulación glenumeral. Y los tubérculos supragrenoidio, donde se inserta la cabeza larga del bicebraquial. Y el tubérculo infragrenoidio, donde se inserta la cabeza larga del tríceps braquial. Un ángulo medial, donde podemos encontrar la inserción del elevador de la escápula. Un ángulo lateral. Y un ángulo inferior, donde podemos señalar una inserción del músculo dorsal ancho. Un ángulo inferior, donde podemos encontrar la inserción del músculo. El plño normal está ajustado.